Cuando usted tiene el espíritu de paternidad, a usted nadie lo mueve de su identidad de hijo de Dios. La provisión de los hijos no es la misma que la provisión de los de fe que piden, nada más. Cuando usted tiene el espíritu de paternidad, Dios lo va a guiar a vivir una vida sobrenatural. Hoy voy a hablar de la confrontación de dos espíritus, uno que viene de Dios y uno del infierno. La confrontación entre el espíritu de orfandad, que es un espíritu de esclavitud, y el espíritu de paternidad, que es el Espíritu Santo haciéndonos y revelándonos que somos hijos de Dios. Se confrontan frente al corazón de cada uno. Todo el tiempo, el infierno quiere pelear para apoderarse de nuestro corazón relacionado con la paternidad. Por eso es determinante que hoy Dios te lo revele y que nos libere completamente a cada uno de nosotros del espíritu de orfandado, del espíritu de huérfano. Amén. La paternidad, la paternidad no es un invento nuestro, viene de Dios. Por eso Romanos 8 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice, un espíritu, ese es el demonio, ese es el espíritu de orfandad. No recibieron un espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre o Papá, Papi querido, Papá. Ese es el espíritu de paternidad o el espíritu de adopción o el espíritu que nos hace hijos. Sigue diciendo el texto, el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahí es paternidad genuina. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Así que estos dos espíritus se oponen, el espíritu de Dios, no es que el espíritu de Dios no tenga fuerzas para entrar. El espíritu de Dios hace y se terminan todos los demonios, si quisiera. Lo que pasa es que nosotros tenemos libre albedrío y el espíritu santo nos ofrece el espíritu de paternidad y el otro bicho viene a tratar de meterse de cabeza donde estamos. Así que, ¿para qué quiere entrar ese espíritu de orfandad? Así como la paternidad trae seguridad, paz, gozo, el espíritu de orfandad o el espíritu de huérfano trae una sensación de inseguridad, de temor y de amargura muy fuerte. Hay gente que en el Día del Padre se amarga. Bueno, lo que pasa es que mi padre, bla, bla, y mi padre por acá, y mi padre por allá. No, 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 estamos hablando ahora que para nosotros el centro de nuestra vida es el Señor. Y en el Día del Padre, el centro de mi Día del Padre no es solo honrar a mi papá de acá, sino que es mi papá del cielo. ¿Me dice un amén por ahí? Ahora, veamos bien qué es lo que hace cada uno de esos dos. ¿Qué es lo que hace Dios? Pero primero veamos qué es lo que quiere hacer el espíritu de esclavitud o de orfandad cuando quiere meterse en nosotros. Acuérdense que dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. El espíritu de orfandad te esclaviza al temor, te hace vivir en temor y en inseguridad. Así que esas son las personas que viven la vida con temor a no ser aceptados, con temor a que te rechacen, con temor a no lograrlo, con miedo al futuro, con esas cosas que no las puedes administrar con tu consciente porque están tan metidas adentro que nos dominan. Alguien dice, yo me pasé la vida frustrado pensando que no puedo hacer nada. Dios dice, cuando recibís el espíritu de Dios operando como el espíritu de paternidad, ese día se terminaron los temores, el exceso de timidez, las inseguridades o la necesidad de ser aceptados. Ahora, dice que este es un espíritu que esclaviza y una de las cosas que produce es falta de identidad. La paternidad te asigna identidad y el espíritu de huérfano te hace dudar quién eres. ¿Soy esto o soy aquello? ¿Me autopercibo exitoso o fracasado? ¿Lo lograré? Las personas que no tienen una identidad clara son muy fáciles de llevarse de la nariz a cualquier lado. ¿Ven un mensaje, un monólogo de alguien que lo anima y se prende fuego? Y después viene alguien y le señala tres errores y ya anda por allá abajo otra vez. Y no tiene certeza de su identidad. Es más, trata de destruirte tu identidad. El espíritu de huérfano trata de encerrarte en el pasado y no te deja ver nada hacia el futuro porque es un espíritu que esclaviza. Los esclavos miraban todo el tiempo su pasado, sus años gastados ahí sin lograr nada y no pueden mirar al futuro porque la esperanza no está, está todo negro adelante. Eso produce el espíritu de orfandad cuando opera en las personas. Cuando estás moviéndote bajo el espíritu de orfandad no te sentís parte en ningún lugar, no te sentís bienvenido en ninguna parte, ni siquiera en la iglesia te sentís parte de la casa espiritual. Sentís como que todos disfrutan ser hijos y vos sos como un... Bueno, aquí estoy, espero que me acepten. En algunos casos el espíritu de paternidad, el espíritu de huérfano opera de esa manera. Pero tal vez te sientas bien en la iglesia, pero a veces en la oficina sos el raro, sos diferente. En la casa hay personas que en su propia casa no se sienten aceptados. Y es porque tienen la marca del espíritu de huérfano sobre ellos. El espíritu de huérfano genera ataduras que no te dejan progresar, ni lograr éxito en nada. Todo lo que intentes está estorbado porque es el espíritu de huérfano. No te ata, te encierra. Hay que sacarse de encima ese bicho cuanto antes. El espíritu de huérfano produce frustraciones, fracasos y daña las relaciones interpersonales. Porque nuestro corazón no está en condiciones de recibir amor claro y de dar amor claramente. El espíritu de huérfano nos enfría y nos hace tener espinas, aristas en nuestro trato con las personas. Yo he visto personas que en su corazón aman profundamente a sus hijos o a su esposa, pero por el espíritu de orfandad están tan llenos de espinas y de cosas que son ásperos, no dicen una sola palabra buena y por dentro los lagrimones porque quieren decirle que los aman. Pero el espíritu de huérfano los tiene encarcelados en una imposibilidad de manifestar cálidamente, afectuosamente, libremente ese amor que sienten por dentro. El espíritu de fracaso produce demora para alcanzar metas, logros, sueños personales. Hace que la vida se te vuelva más difícil y más complicada. ¿Cuántos entienden que hay que sacarse de encima el espíritu de huérfano? Pero pastor, yo no soy huérfano, tuve un buen padre. Sí, pero a veces opera el espíritu de huérfano y hay que sacárselo de encima. El espíritu de huérfano te envuelve en una atmósfera de inseguridad y de desprotección. Eso hace que en tu carácter te manifiestes retraído, tímido o agresivo. El espíritu de huérfano produce sentimientos de soledad. Y, obviamente, nunca te permite disfrutar plenamente el amor de tu Padre del Cielo. Y eso es una de las peores cosas. Dicen, no, todo lo que dijo antes parece peor. No, pero esto es como un plástico, como un impermeable que no permite que el amor de Dios fluya para darme certeza, seguridad y hasta frena mis bendiciones, cuando no puedo entender quién es el que me amó, cuando no entiendo la paternidad. Con razón que Dios dice que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para que nos esclavice de nuevo al miedo y al temor, sino que Dios a nosotros nos dio lo que Él pensó que era mejor para nosotros. Es su espíritu. Nos dio el espíritu de adopción para ser recibidos como hijos en el reino de Dios. Acá hago una aclaración y hago un paréntesis. ¿Por qué dice espíritu de adopción? ¿Somos hijos o somos adoptados al final? Nosotros cuando creemos al Señor, nacemos de nuevo. Pero no nacemos según la carne, no nacemos por voluntad de carne y voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Eso es un nuevo nacimiento. Nacemos hijos, Él es nuestro Padre. Sí o sí es nuestro Padre, ¿se entiende o no? Lo que no nació de Él, sí a través de Él, pero no de Él, fue nuestra carne. Entonces Dios adopta nuestra carne, porque después nos va a transformar nuestro cuerpo a cuerpo glorificado y vamos a estar como hijos en el cielo. Mi espíritu, quien yo soy en realidad, es nacido de Él. Y Él es mi papá y yo tengo el ADN de Él y punto. Así que usted puede decir, con toda libertad. Pero su carne nació de su papá de acá y de su mamá de acá. Pero Dios la adopta y dice, también es mi Hijo. Completo, cuerpo, alma y espíritu. Los que son hijos de Dios me dicen amén. Dele un aplauso al papá del cielo entonces. Ahora, ¿qué genera? Ya vimos lo que produce el espíritu de orfandad, o el espíritu de esclavitud, o el espíritu de huérfano. Produce todo eso. ¿Y qué produce cuando nosotros nos abrimos a recibir el espíritu de Dios operando como el espíritu de adopción? ¿Qué generan nosotros? ¿Qué producen nosotros? ¿Por qué pregunto esto? ¿Quiere decir que todos acá tenemos el espíritu de adopción? No, no. Todos fuimos tocados con el Espíritu Santo, pero no todos reciben al Espíritu Santo como un espíritu de paternidad. Yo conozco cristianos que conocen a Dios, son salvos, su nombre está escrito en el libro de la vida, pero viven en la tierra sin papá espiritual, sin su Padre Eterno. A ver cómo me explico mejor. Sí, su Padre Eterno está ahí, lo está cuidando, pero no reciben ese amor ni tienen relación de padre a hijo. Entonces, es necesario que todos recibamos abiertamente y voluntariamente el espíritu de paternidad para operar en nosotros, declarando, sí, Señor, te recibo como mi papá también, no sólo mi salvador, no sólo mi protector, no sólo mi proveedor, sino que eres mi papá. Te digo que hay más luchas de las que parece para recibirlo a Dios como papá y creo que la imperfección de los humanos como padre es lo que producen nuestros hijos, que les cueste recibir a Dios como padre. Ahora, cuando recibimos el espíritu de paternidad, que está totalmente enfrentado al espíritu de esclavitud, la palabra dice que hace varias cosas. Número uno, cuando viene el espíritu de paternidad te hace hijo. Eres hijo, porque naciste de nuevo. Alguien diga con la boca bien llena, soy hijo, soy hijo de Dios. Los demás no sé, pero yo soy hijo de Dios. Aleluya. Así que Él te hace nacer de nuevo y adopta tu naturaleza para transformarla. Ahora, el espíritu de paternidad genera también una relación cercana con Dios, una relación verdadera con el cielo, porque dice que por medio del espíritu que hemos recibido decimos, Abba Padre. Un hombre que habla formalmente a su padre porque lo siente distante, le dice Padre. Pero aún hoy en Israel, un nenito que está asustado o que busca o se perdió, busca, Abba, Abba. Eso es la manera más cariñosa y cercana de decir papá. Abba. Entonces, la Biblia dice que el Espíritu Santo en nosotros genera un vínculo tan fresco entre padre e hijo, hijo y padre, que podemos llamarle Abba. Puedo decirle papi, papá, papá, papá. Les digo que cuando uno no lo siente, es una de las palabras más difíciles de pronunciar. Cuando yo lo tengo a Dios como el que me salvó, me rescató, estoy agradecidísimo al Señor ese que está ahí, que me ayuda, y que me ama, y que me protege, y que hace falta que haya un rompimiento en nuestro ser interior para decirle, ese es mi papá. Él sabe cuál necesidad tengo yo. Y Él me mira, me ama, me cuida. Es mi papá. Cuando eres hijo, sientes que Dios te atiende. El que no tiene el espíritu de hijo y tiene el espíritu de huérfano, siempre dice, ¿será que Dios me oye? O es que pedile a Dios a vos porque Dios a vos te escucha. Porque no tienen la certeza que Dios lo oye. Sin embargo, el oído del padre, así como el oído de la madre, identifica el llanto o la voz o la necesidad de cada uno. ¿Cuántos entienden esto? No sé si usted vio las madres. Hay un alboroto de niños, todos gritan juntos, hay 40 que están llorando y ella te habla como sea, y por ahí, en medio te dicen, ¡epa! Ese es mi hijo. Y se va a ver qué pasó. Así Dios entiende tu voz cuando le estás hablando. Igual, cuando una madre o un padre están escuchando las voces, que se oye, los llantos, y por eso dicen, ¡che, ese es el llanto de tu hijo! Sí, sí, es, pero no le pasó nada. Y otras veces, ¡uy, a este le pasó algo! Y se levanta y se va. ¿Sabes por qué? Porque nosotros conocemos a nuestro hijo porque somos padres. ¿Se entiende o no? Bueno, cuando eres hijo, cuando tenés el espíritu de paternidad, no podés dudar que Dios te escucha. Aunque haya 80 millones de voces ahí, y vos le decís, ¡papá, te necesito! Y lo dijiste desde tu angustia, te aseguro que él paró todo, pegó un salto ahí en el trono y vino a inclinarse y atenderte, a ver qué es lo que te pasa. Nunca dudes que él está contigo cuando tenés el espíritu de paternidad. Hoy vamos a recibir ese espíritu activado en nosotros. Amén. Para que Dios lo active. Ese aplauso es como recibirlo al Señor. Eso, eso, eso. Este mismo pasaje que describe el espíritu de adopción, dice, El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y también coherederos con Cristo. Así que él te da la certeza de que eres hijo. ¿Sabes qué es eso? Identidad. Es una de las primeras acciones de Dios sobre los hijos. Así lo hizo con el mismo Jesús. Cuando Dios apareció en público, a la multitud fue solamente para decirle a todo el mundo, sacar pecho y decir, Este es mi hijo amado, que me da alegría, me da gusto, me da gozo. A él escúchenlo. Estableció identidad. Cuando usted tiene el espíritu de paternidad, a usted nadie lo mueve de su identidad de hijo de Dios. Mirá, vos le fallaste a Dios, ya Dios no te quiere. Cuando entres a la iglesia, no te atrevas ni a levantar la cabeza, porque vos estás muy, qué sé yo. El que tiene identidad dice, Él es mi papá. Y aunque yo patine, me corregirá, me dará un chachá, lo que sea, pero Él jamás me va a dejar ni me va a dejar de amar. Porque el espíritu me mostró que soy su hijo. Identidad y certeza que Él es mi papá. Aleluya. Y dice que el espíritu da testimonio de que somos hijos. Y si somos hijos, también somos herederos. Amado, el espíritu de paternidad o el espíritu de adopción es el que genera herencia. Eres heredero. Heredero de todas las cosas. Los herederos son los que reciben la promesa de Dios que dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Los que son herederos son los que Dios les dice, no temas manada pequeña, mi Padre le dio placer entregarles el reino. Él es mi papá y no solo es mi papá, sino que Él me hizo heredero. Heredero de todas las cosas. Ah, del cielo. De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita. Así que cuando soy heredero, soy heredero de allá y heredero de acá también. Y nada te va a faltar porque Él es tu papá. Con razón que el diablo quiere que tengas el espíritu de huérfano y no que tengas el espíritu de paternidad puesta sobre ti. ¡Aleluya! Y el pasaje que leímos dice, para que si, aunque suframos aquí, nosotros tendremos parte en la gloria con Él. Quiero decirte que el espíritu de paternidad te hace fuerte en las luchas, te hace perseverar cuando estás mal. Así como los niños cuando están mal corren al padre y se abrazan cuando algo los está dañando o hay alguna amenaza de alguna clase, corren a donde está papá y se abrazan. Si se corta la luz, corren y se abrazan. ¿Saben? Así nosotros en el espíritu de paternidad sabemos que Dios nos hace fuerte para pasar los momentos de sufrimiento, pero también dice que por esa misma causa, por el espíritu de paternidad, vamos a disfrutar de su gloria. Los ángeles miran su gloria. Los arcángeles y los que están cerca de Dios y los querubines descubren su gloria y declaran su gloria y su santidad. Nosotros estamos un paso más adentro. Nosotros nos metemos en la atmósfera de Dios y participamos de su gloria. La inmensidad de esa declaración es tan fuerte que yo creo que no la podríamos traducir a un lenguaje que nuestra mente lo entienda. Pero cuando estemos allá vamos a decir no puedo creer lo que Dios está haciendo conmigo. Participar de su gloria. ¿Me dice a mí no? No, no. Aleluya. Así que Dios te da identidad y a los que tienen a los que tienen el espíritu de paternidad recibido, aceptado sobre ellos Dios desata sobre ellos el espíritu sin medida. Jesús le enseñó a sus discípulos si ustedes que son malos ¿por qué le dijo malos? porque lo está comparando con el perfecto y eterno de Dios. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Padre te lo da. Si le estás pidiendo como Padre no te va a faltar Espíritu Santo. A veces yo puedo pararme como alguien que sirve a Dios y le digo Señor como siervo de Dios te pido tu Espíritu. Dios me lo va a dar porque me respalda pero le digo papá yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Él dice el Padre sí te da el Espíritu sin medida cuando se lo pedís. Así que necesitamos movernos bajo el Espíritu de adopción y de paternidad. La provisión de los hijos no es la misma que la provisión de los de fe que piden nada más. Por eso Jesús dice cuando ustedes oren no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso. No los imiten porque Dios nuestro Padre diga conmigo nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Por eso dice deleítate en el Señor y Él te concederá peticiones que no hiciste solo las deseabas en tu corazón pero Él es papá. Usted va caminando por un lugar y va pasando y pasó por la heladería y el nene ni cuenta se dio. Y usted le dice ey mira lo que está acá a la izquierda y se da vuelta y ya si le miró le miró a usted a ver qué está diciendo en los ojitos y usted lo lleva adentro y Él no te pidió no te rezongó. Lo que pasa es que cuando el papá se está deleitando con el hijo quiere darle todos los gustos y Él dice que conoce todas nuestras necesidades aunque no se las pidamos. El Señor nos enseña a pedir al cielo para manifestar y reconocer nuestra fe pero aún las cosas que no pidas a los que tienen el espíritu de adopción Dios se le va a entregar que me diga amén amén y amén aleluya y les dije que Dios les decidió dar el reino en lenguaje actual dice así que Dios nos entrega no tengan miedo mi pequeño grupo de discípulos Dios el padre de ustedes quiere darles su reino lo que más daba un rey cuando estaba loco con algo y cuando estaba decidido a todo es hasta la mitad de mi reino te lo daré el padre no dice eso que dice le dio placer darles el reino al padre no al proveedor no a la autoridad no al salvador al padre cuando somos hijos y Él dice hijos mi reino es de ustedes cuando usted va a entrar al cielo están muchos viendo a ver si van a entrar o no y cuando usted aparezca va a decir huya este es hijo atento abran paso porque todo este reino es de Él y usted va a entrar como dueño de ese lugar me va siguiendo o no huya a mí me da cosa pensar que Dios me va a decir así amén aleluya cuando usted tiene el espíritu de paternidad Dios lo va a guiar a vivir una vida sobrenatural que tiene que ver la paternidad con lo sobrenatural entonces Jesús explicó Juan 5 les digo la verdad el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sólo lo que ve que el padre hace todo lo que hace el padre también lo hace el hijo Dios nos muestra lo que él hace para decir vos vas a hacer lo mismo cada vez que un papá está trabajando en su trabajo en su oficio o en lo que sea el hijo imita lo que hace el padre si el papá es carpintero el hijo con un martillito de plástico también está golpeando madera si el padre es médico él tiene el cosito de plástico colgado acá también para parecerse a su padre porque todo lo que el hijo ve a hacer al padre lo quiere hacer y Dios dice que lo va a hacer eso sabes que significa que cuando tenés el espíritu de hijo cada vez que veas a Dios haciendo un milagro trayendo provisión salvando un matrimonio trayendo una transformación a la economía de alguien o cambiando el corazón de alguien que estaba perdido en algún tipo de vicio o cualquier clase de milagro que te sorprenda levantando un paralítico y Dios dice sabes quien lo hizo si eso lo hizo Dios dice hijo vos sos mi hijo vos también lo vas a hacer las obras que yo hago él las hará también y aún mayores por cuando yo voy al padre a mí los testimonios me encienden me bendicen porque me dicen Dios sigue obrando me gusta verlo y saber que Dios está vivo hoy y lo volvió a hacer y me volvió a mostrar que está ahí pero cuando soy hijo también me dice no solamente veas que estoy vivo no solamente veas que tengo poder y que al diablo lo vencí cuando veas un milagro no te olvides que sos hijo y Dios te está gritando yo lo hice ahí a través tuyo también lo voy a hacer en ti y a través tuyo en donde necesites y cuando quieras quiero el espíritu de adopción no quiero el espíritu de temor no quiero el espíritu de esclavitud no quiero el espíritu de orfandad quiero el espíritu del cielo que viene hacia mí y me dice tú eres mi hijo en quien tengo placer señor yo quiero recibir ese espíritu en el nombre de Jesús me dice amén o no aleluya como vamos a recibir ese espíritu como puedo hacer creyendo en Cristo perfecto es la clave son los que creen en el Señor son hijos de Dios porque aquellos que le recibieron los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios pero para poder recibir el espíritu hay hijos de Dios que pasan su vida cristiana sin vivir y disfrutar la plenitud del espíritu de adopción quiere decir que no es solo creer tenés que empezar a preparar el terreno hay que preparar nuestro corazón para que la semilla de la palabra transforme nuestra vida entonces tenemos que quitar los estorbos el primero que aparece a la cabeza de la lista es el haber tenido algún conflicto con la paternidad terrenal o un padre torcido de lo peor que vos dijiste cuando te dice Dios es tu padre no, no lo toque dejarlo demasiado bueno para mí como para que sea como mi papá no, no la paternidad de Dios es diferente una de las cosas que oí en muchos cristianos es que había personas que tenían una terrible decepción frustración amargura y dolor pensando en lo injusto que fue el padre con él o el daño que hizo en la casa en la familia o a su mamá y entonces decía no, no, no paternidad no yo lo tengo a mi Dios como mi Dios y está perfecto limpito no puedo contaminarlo llevando esa imagen para pensar en él pero lo que Dios te enseña es que cuando uno entiende que la paternidad original es la de él y que los humanos recibimos la gracia de poder ser padres como una simbología de lo que él creó primero la paternidad de Dios es anterior y él es perfecto y su paternidad es perfecta entonces si en el espíritu entendemos y recibimos el espíritu de paternidad vamos a descubrir que la paternidad de él es perfecta no te deja no te abandona no es injusto no maltrata a los que vos amás sino que él es perfecto él es padre perfecto entonces vas a tener otra actitud y es un círculo virtuoso que produce que cuando vos lo aceptás a Dios como padre el espíritu de paternidad viene y vos sentís que le podés decir Abba le podés decir Papi y como paso siguiente sin darte cuenta Dios te hace mirar hacia ese hombre que lo miraba con decepción con odio con rencores o que te despertaba tantas tristezas y cosas feas de volvés a mirarlo y lo ves con pena y entonces declaras Señor está bien lo perdono él no sabía o no fue sabio o lo que sea y descubrís que había anzuelos clavados a tu corazón que en cada movimiento que tenía que ver con la paternidad te producían dolor y el Señor te libera de todo eso y terminás perdonando aquel que fue mal o se portó mal o fue padre ausente otros tienen ese mismo tipo de conflicto con buenos padres pero que se fueron y otros que fueron fieles pero partieron al cielo antes y entonces fue tan buen padre pero porque te fuiste y esas frustraciones impiden a veces que tengamos una fresca relación con él pero cuando viene el espíritu de adopción él te revela quién es él y cómo es él para quitar todo estorbo que no te permita verlo como padre lo segundo que hace es sana las heridas de tu corazón por todo lo que te pasó en la paternidad Dios viene y así como Anahamán el leproso al sumergirse salió sano completamente así como ese leproso que se acercó a Dios para tocarle dice que se volvió su piel como la de un niño así Dios sana todo lo que te pasó y dejas de sufrir por eso y todas las ataduras que te producía eso frustración timidez miedo a enfrentar falta de identidad inseguridad todo desaparece porque tu alma fue sanada y recibís la paternidad de Dios que te abraza ¿sabes? hoy es un día en que el Espíritu Santo está aquí para hacer una obra milagrosa en tu corazón y para limpiar tus ojos para que puedas saber puedas ver a Dios como Padre y lo puedas recibir como Padre ¿cómo podemos recibir el Espíritu de paternidad? teniendo el deseo de ser como Él en todo caminar con Él tratar de tener la generosidad de Él la actitud de Él el amor de Él la compasión de Él querer imitarlo a Papá es una manera de abrir camino para que Dios te bendiga me dice a mí no y por último para recibirlo tenemos que pedir al Espíritu Santo revelación de la paternidad del Espíritu de paternidad y tus ojos se van a abrir para descubrir el amor de Dios y cuando alguien ahora te dice Padre y voy a decir no ese tipo no o ese que amaba se fue cuando ahora después de la regresión te digan Padre vos vas a ver aquel que me amó al punto de dar su vida y de dar su hijo por mí aquel que es capaz de perdonarme todo lo que hago y acompañarme en el proceso hasta que lo logre es que a mí mi viejo me mandó solo y me golpeé y me la peleé y al final logré la mitad y Dios te revela que es el Padre que dice no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho todo lo que te he dicho aquel que te dice yo te tomé por tu mano derecha y yo voy a ir delante como Padre voy a enderezar los lugares torcidos y cuando te pongan cerrojos de bronce los voy a hacer pedazos y cuando haya puertas de hierro las voy a tirar abajo yo iré delante de ti dice la palabra como Papá Él te dice las luchas que están teniendo no son tuyas son mías y yo no te voy a dejar el Señor te rodea y te sostiene y te dice no temas porque yo estoy contigo no temas porque no te voy a dejar esa es la paternidad del cielo no te pongo condiciones para ser mi hijo eres mi hijo y lo serás siempre puedo sentir a Dios que está obrando en el corazón de todos porque Él hoy quiere que cada uno sea lleno del espíritu de paternidad me gustaría que nos pongamos un momento de pie para recibir el espíritu de paternidad háblele a Dios con sinceridad háblele a Dios con sinceridad ahora por favor aleluya hoy es un día especial conociste quien es Cristo hemos tenido varios días donde hemos hablado de la persona del Hijo de Dios conociste al Espíritu Santo y tuviste experiencias con Él pero hoy el papá me dice en el día del Padre ellos me van a conocer a mí el Dios Padre que los ama todo el mundo en el día del Padre si lo tiene a mano quiere pasar con el Padre y los que tenemos al Padre Eterno nos encanta encontrarnos con Él ahí viene ahí está 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 lo primero que Dios va a soltar sobre vos ahora es su amor sin límites recibí el amor sin límites de Dios sobre tu vida Él te abraza y te ama te abraza y la unción de amor te está ministrando y mientras te está abrazando Él te dice eres mi Hijo no eres huérfano no tienes el espíritu de orfandad las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Aleluya yo le animo que usted rompa toda cadena que lo relaciona con el espíritu de esclavitud el espíritu de orfandad y lo eche fuera y diga yo no recibo no quiero el espíritu de esclavitud no quiero el espíritu que me esclaviza al temor no quiero el espíritu de huérfano no lo recibo lo rechazo lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesucristo yo quiero el espíritu de adopción que me abraza y me ama y me dice que soy hijo soy hijo soy hijo para siempre soy hijo para siempre ahí está ahí está ahí está hoy Dios te activa la fe para que creas en Dios como el buen padre no como un padre como el buen padre el buen padre el buen padre si alguno en esta casa ahora tuvo que luchar contra el espíritu de huérfano el altar está abierto si quieres presentarte delante de él y entregar ser libre del espíritu de orfandado de huérfano y recibir el espíritu de Dios ahí está 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 ahora todos en esta casa por favor miren al cielo y dígale papá vos me hiciste nacer de nuevo papá vos me quisiste dar el reino papá hay herencia para mí que tiene mi nombre papá ahora mujer papá yo desecho para siempre el espíritu de huérfano eso dígalo con su boca yo renuncio al espíritu de huérfano renuncio al espíritu de huérfano renuncio al espíritu de huérfano para siempre y ahora abro mi corazón para recibir al espíritu de adopción espíritu santo de nuevo espíritu santo ya renuncié al espíritu de esclavitud y lo eché fuera ahora mi corazón está abierto para verte como papá para recibirte como papá para sentirme pleno con tu paternidad aquí estoy Señor yo recibo el espíritu de paternidad ahora recibo 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 y Dios te habla como le habla a Jesús y le dijo tú eres mi hija tú eres mi hijo yo te engendré hoy yo te engendré yo te engendré yo te engendré tú eres mi hija tú eres mi hijo esta es tu casa el reino es tu casa mi reino es tuyo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está yo conozco tus deseos tus necesidades conozco los que hay lo más profundo de ti y no te dejaré no te desampararé no me iré no te negaré no te abandonaré ahí estaré siempre cuando pases por alguna angustia con él estaré yo en la angustia no te dejaré los que tienen el espíritu de huérfano sienten soledad los hijos nunca sienten soledad porque saben que yo estoy ahí Dios está abrazando y está ministrando lo vi al Señor abrazándote con una actitud que no entendí estaba abrazándote fuerte pero estaba con su cabeza apoyada en ti y los ojos cerrados y el Señor me dijo los estoy sanando de las heridas que la paternidad terrenal les causó los estoy sanando ahora y estoy rompiendo cadenas y ataduras que los habían limitado Dios está quebrando eso ahora en el nombre de Jesucristo y él te abraza te abraza no es Jesús no es el Espíritu Santo es Dios Padre el Padre el Padre desde allá desde su trono más alto él está aquí contigo él él está sanando tus heridas ahora 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 aleluya los demonios huyen los que oprimían tu casa huyen las opresiones huyen los temores están saliendo a los alaridos no pueden quedarse nadie te puede tocar hijo nadie te puede tocar hija aunque tu papá de la tierra no te haya defendido cuando necesitaba ser defendido yo quiero decirte que yo estoy de tu lado nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Señor te está abrazando ahora 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 la paternidad de Dios no hace distinción ni diferencia entre personas Dios dice eres mi hijo y te amo te amo te amo te amo seguramente vos lo querés más al pastor aquel o a mi pastor o aquel que está allá porque él es más bonito y Dios dice no hago ninguna diferencia te amo 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 aleluya Dios está quebrando ahora todas esas cosas que el diablo había puesto como escamas en los ojos para que no puedas ver la paternidad de Dios ahora no necesitas mirar de lejos el trono de Dios ahora podés correr subir las escalinatas de oro corriendo y pegar un salto y sentarte en los regazos de papá esa es tu relación con Dios cuando él es papá o 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 ¡Gracias!